El carbón, chicos, que no va a hacer falta para quemarlo todo, eh Hay bastante iron en casa Vale, hay iron de sobra, no os preocupéis, eh Pero carbón sí que necesitábamos, vale Let's go Eh, ¿quién se ha dejado este diamante aquí de los dos, chicos? Vale, lo pillo yo, venid, venid, lo pillo yo, venga Vale Perfecto ¿Qué? ¡No! ¡Para la casa, para la casa! ¡No!